Es la temporada del conejo. ¡Qué bien, huellas de conejo! Muy bien, conejo, ya sé que estás ahí. Si no sales en diez segundos, te voy a sacar a pedazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. De acuerdo, conejo, ya te tengo. ¿Qué es de nuevo, viejo? Estoy cazando un conejo, es temporada de conejos. Ah, temporada de conejos. Dígame, ¿ha tenido suerte? Bueno, no, no he visto ningún conejo todavía. Esto es completamente absurdo. Oye, ¿qué pasa contigo, tarado? ¿No conoces a un conejo cuando lo estás viendo? Ay, es verdad, viejo, soy un conejo, no lo niego. ¿Quiere disparar ahora o hasta que lleguemos a casa? ¡Dispara ya! ¡Dispara ya! Ah, tú no debes meterte en esto. Él no tiene por qué dispararte ahora. Él sí me tiene que disparar enseguida. Yo le mando que me dispares ahora. Vamos a repetirlo otra vez, ¿quieres? Correcto. ¿Quieres dispararme ahora o hasta que lleguemos a casa? Dispara ya, dispara ya. No te metas en esto, él no tiene que dispararte ahora. Ahí está, ahí está, ya lo digas más. Problemas con los prohombres. No es eso, él no tiene que tirarte a ti ahora. Tiene que tirarme a mí ahora. ¿Y si yo digo que me tiene que disparar ahora? Adelante, dispáreme ahora. ¡Ah! Adelante, B-19. Adelante, B-19. Altura, 500 pies. Visibilidad, 5 metros. ¡Con calma! Manténlo así. Tranquilo, amigo. Tranquilo, amigo. Tranquilo. Ah. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Una cena? ¿Qué es? ¿Qué estás buscando? Es, es, no me digas, es. La cena es, no me digas, no me digas, es un, la cena es un conejo. Ah, muy bien, viejo. Me atrapaste, pero deberías dejar que me limpie. Tardaré un minuto. Ah, sí que sí, fui demasiado listo para él. ¿Saben una cosa? Creo que quieres tomarme el pelo. No, 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 no. Ay, eres un muchacho granuja. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no ¡Suscríbete! 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 Lo supe desde el principio Ninguno Igual que Gary Cooper ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Escucha, forastero Este pueblo es demasiado pequeño para los dos ¿En serio? Eh, disculpa un momento, ¿sí? ¿Ahora ya es grande? ¡No! ¡Sigue siendo pequeño! ¡Ahora te marcharás de este pueblo! ¡Seis tíos! ¡No, no lo haré! ¡Siete tíos! ¡Ocho tiros! ¡No, no lo haré! ¡Nueve tiros! ¡Ah, sí! ¡Si lo haré! ¡Diez tiros! ¡Ah, no! ¡No lo haré! Cervatana ¡Empieza a bailar, conejo mal dibujado! Tutor rojo, compadre Tutor rojo, compadre Oso minero, acampo, 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 acampo aquí ¡Bienvenida a Hielo Stone, viejo! ¡Bienvenida a Hielo Stone, viejo! ¡Bienvenida a Hielo Stone, viejo! ¡Un lugar para descansar! ¡Es un pobre bobo! ¡No! ¡No, anejo tramposo! ¡Te huatrapagole! ¡Estaba muy ocupado! ¡Estaba muy ocupado! ¡Tonto! Centro de reclutamiento Perdóname, viejo Pero, ¿dónde le hacen a uno el examen físico? Subiendo las escaleras, amigo Están enrolando hasta conejos El siguiente Es demasiado trabajo Vamos a ver, dime qué letras son estas A, T, W, R, K, L, N, O, C, W, O, D, E, D, K, G, S, O, L, T, I, E, D, R, P, L, B Hoy A, C, M, E, tabla para examen ocular Impresa en la piscina gráfica de los Estados Unidos Washington, D, C, como, R, U, S, como, Pat, punto, O Enrolado ¿Esto es el ejército? Sí, este es el ejército ¡Atención! ¡Ven a vuelta! ¡Ya! ¡Tú! ¡Ven aquí! El soldado raso Bugs Bunny reportándose, señor Ah, soldado raso Bugs Bunny, ¿eh? Pues yo soy el sargento Porky Pig ¡Sargento! Y yo soy el coronel silvestre El general Piolina estaba preguntando por usted, sargento Uno de sus hombres, supongo, sargento, no es así ¡Media vuelta! ¡Oh, no! ¡Ya! Oye, se ve que eres un muchacho muy fuerte Dame una mano ¡Ey! ¡Yipi! ¡Ay, Yipi! Olvidé abrir la puerta ¡Hay un doctor en casa! ¡Hay un doctor en casa! ¡Yo soy un doctor! ¿Qué de nuevo, viejo? ¡Ah! No subas ahí ¡Está oscuro! ¡Shh! ¡Fателей! ¡EN sometimes ´übile iran debe ir en casa en casa ¡Sí, grillas! ¡Ach! ¡Oh, no subas! ¡No subas! ¡ resisten ¡Sí, tu ves! Trabajos ¡B admijo ¿Qué hay de nuevo, viejo? Permítame presentarme. Mi nombre es Willy Coyote, genio. No estoy vendiendo nada, ni trabajo para pagar mis estudios. Entonces vayamos al grano. Usted es un conejo y yo voy a comerlo en la cena. Pero no trate de huir. Soy más musculoso, astuto, veloz y más grande que usted. Y soy un genio. Y usted apenas podría pasar el examen de admisión al jardín de niños. Entonces le daré los dos minutos de costumbre para sus plegarias. Lo siento, amigo. La señora de la casa no está. Además, le enviamos un cheque hace días. De acuerdo. Dense por vencidos. Los tengo copados y yo... Seguramente lo se va a dejar llevar por ese viejo truco. ¿Verdad que es adorable? Acaba de una vez con esta farsa y dile de verdad quién eres. ¡Bien! ¡No tienes nada que decir, grandísimo farsante! ¡Farsante! ¡Muida! Oh, sí. Acabo de ser bien comer estofado de pato. Bien. Pido mil disculpas, madame, por poner en duda su integridad. ¡Bien! Es tu última oportunidad. ¡Dispara! Él tiene toda la razón, viejo. ¿Prefieres dispararle aquí o hasta llegar a la casa? No te saldrás con la tuya. Al menos no esta vez. Espera llegar a casa. Muy bien. Vamos, Rudolf. Hay un conejo suelto en el castillo, Rudolf. Captúralo por mí y te recompensaré con un cóctel de arañas. ¿Piensa rápido, conejo? ¡Qué horror! ¿Quién te hizo ese horrible peinado? No te favorece nada. Ven, por Dios santo, déjame arreglarlo. Mira qué seco y maltratado está. Es una pena. Para un monstruo tan interesante... Por Dios, si un monstruo interesante no puede tener un peinado interesante... No sé a dónde va a parar el mundo. En mi negocio se conocen a muchas personas interesantes. Horquillas. Por favor, pero los más interesantes son los monstruos. Ay, Dios, eso no se va a arreglar. Vamos a tener que hacerte un permanente. Explosivos. Peligro. Ahora tengo que hacerle manicure a una anciana interesante, pero volveré antes de que estés listo. Muy bien, sabedlo todo. Continúa bailando. Un momento, no puedes obligarme a bailar así. No eres nada en el sindicato. Hay formas de hablarle a la gente. Oye, estas palabras sí ofenden. Te reto a cruzar esta línea. Bueno, ya crucé. Pues te reto a cruzar esta otra línea. Y esta. Y esta. Esa. Esa otra. Esa. ¿Sabes? A veces mi conciencia me molesta. Pero esta vez no. ¡Aiude! ¡Ayude! 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 Por Dios, me quedé dormido. Ya anocheció. Iré a la cama. ¡Cocorrococú! Vaya, Juan, mil demonios. Ya me aguaneció. Aquí huele el tiempo. Y hago estas cosas durante toda la caricatura. ¿Qué más guavillosa vista del coñón hay aquí, Agüiba? ¡Aquí, Agüiba! ¡Cielos! ¿Eso estuvo cerca, gordo? Sí, creo que alguien me engueñó. Oye, Tuon Tuon, ¿no me sorprendería si ese alguien fuera yo? Sí, creo que tú... ¡Aquí, Agüiba! ¡Aquí, Agüiba! ¡Aquí! Te dije. Los lugares a los que irán y las cosas que deben de ver. ¡Fabulosos! Y apuesto que conocen a muchas personas interesantes también. Siempre he estado interesado en conocer personas interesantes. Y ahora pongamos las garrotas en el agua. ¡Recetario! La, 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 la... La, 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 la... ¿Qué cocinas, viejo? Estofado de conejo. Ay, de verdad que soy todo un genio. Huele muy rico, pero solo tienes un pequeño problema. ¿Ah, sí? ¿Cuál? No tiene conejo. I'm looking over a tree leaf clover that I overlook B3. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Papá! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Oye, un minuto, Sam. No llegaremos en ninguna parte. Estamos donde habíamos empezado. Oye, tienes razón, roedor. Ah, ya sé lo que haremos. Jugaremos naipes como lo hacen en las películas de vaqueros. Y el perdedor se marcha del pueblo. Trato hecho. Jim Rumi es el nombre del juego, Sam. Bien, corta los naipes. No, así no, liebre del infierno. Tu primera jugada. Bien, baja las cartas. Ya voy, ya voy. No me apresures. Estoy pensando. Y me duele la cabeza. Sí, 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 sí. Es así. Jim, perdiste. Bien. Hasta luego. Adiós. Ten un lindo viaje. Asegúrate de gustar tus chaparreras cuando pases por Chicago y no olvides escribirle. Líquido desvanecedor. No está mal. Aceite reductor. Renuncio. Yo también. Bueno. Eso fue todo. ¡Ey! ¿Qué es? ¿Qué, qué, qué sucede? ¿Quién? ¿Qué, qué? ¿Dónde? Líquido restaurador. Nunca envíen a un monstruo a hacer el trabajo de un científico loco. Ahora sé cooperativo, conejito, y entrégame tu cerebro. Lo siento, Doc, pero todavía lo necesito. Me pegué al éter. Ven, conejo, vuelve aquí. Ven, conejo, vuelve aquí. Buenas noches. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué? Debe haber sido una pesadilla. Ah, sí, eso es lo que tú crees. Ah, sí, eso es lo que tú crees. No. ¡Muchas, que? No. No.